¡Suscríbete! El primer gol y han intentado superar al Real Zaragoza, que en el primer tiempo no hemos sabido reaccionar después del gol. Ha llegado en la primera ocasión que prácticamente ha llegado el Girona, en un disparo desde fuera que ha colocado Timor, me parece. Y la sensación es de que nosotros queríamos, que teníamos ocasiones. Hemos creado creo que cinco o seis ocasiones claras para poder empatar. Y al no llegar el gol, pues lógicamente puede llegar. Y en otra jugada, en un córner aislado y con un dominio, creo que en los primeros 25 minutos del segundo tiempo, el Real Zaragoza ha sido tremendamente superior al Girona, los ha metido dentro, hemos creado tres o cuatro ocasiones de gol, no hemos podido empatar. Y bueno, luego ha llegado ese segundo gol, que ha dado la victoria, merecida creo que no, pero sí han luchado para ganar los puntos y para por lo menos conseguir estos tres puntos que para el Girona son muy importantes. Bueno, esto respecto al partido, en líneas generales, respecto al árbitro, supongo que el árbitro me ha expulsado por indicaciones de línea y supongo también que línea le habrá, me ha dicho échalo, échalo, no sé por la razón, no la he escuchado, pero supongo que yo no estoy de acuerdo con el criterio arbitral que el colegiado de esta tarde ha propuesto. El fútbol es un deporte de contacto y lógicamente no sé cuántas faltas ha pitado, no sé cuántas, pero muchas de ellas se podían haber evitado y otras tantas las podía haber dejado seguir porque favorecía al equipo que tenía la iniciativa. Y entonces esa es la razón por la cual supongo que me habían echado, simplemente en mi criterio de ver el fútbol y de... es muy distinto al que hoy el colegiado ha mostrado arbitrando, simplemente es este el razonamiento. Víctor, buenas noches. ¿Demasiado perdonar de cara a puerta para el Real Zaragoza esta tarde? Bueno, hemos creado las ocasiones, no ha llegado el gol, no ha llegado el empate y al final hemos perdido 2-0, incluso no hemos hecho gol y el gol que hemos hecho ha sido anulado, no sé si justamente o injustamente porque no estaba ya en el campo, pero he de decir que hemos creado ocasiones, hemos tenido oportunidades, hemos creado fútbol en algunos momentos y al final pues hoy de cara al gol no hemos estado acertados y voy a ser la razón fundamental por la cual el Girona hoy ha ganado. Ha hecho dos goles, nosotros no hemos hecho ninguno, hemos creado creo que muchas más ocasiones que el Girona, de todo tipo, jugadas de contraataque, jugadas de combinación, centros y al final pues no ha podido ser, por una razón u otra no ha podido ser. Víctor, se venía hablando a lo largo de la semana, también incluso desde fuera, pero también desde dentro de la propia plantilla, de ganar hoy para pensar en algo más, ya no se puede pensar en nada más que la permanencia, que siempre ha sido lo que has manifestado. Es que se puede pensar en ganar los seis partidos que nos quedan, eso es lo que es ganar, o sea, los seis partidos que nos quedan y lógicamente lo vamos a intentar, pero es prácticamente imposible, si durante toda la temporada no hemos ganado tres partidos seguidos, imagínate ganar seis, pero en el fútbol todo es posible y te digo que lo vamos a intentar, vamos a entrenar bien, vamos a seguir trabajando, vamos a sacar el equipo más competitivo posible el próximo domingo contra Las Palmas y haremos todo lo posible para ganar cada jornada, esa es nuestra obligación, nuestro deber y es lo que vamos a tratar de proponer a todos. Víctor, no sé si vista la ceguera ante el gol de hoy es una cuestión negativa o es un favor el que te hacen, no va a estar contra Las Palmas ni Enriquez ni Roger por tarjetas, oportunidad ganador del filial, desaparecen los dos delanteros de la primera plantilla. Es un problema gravísimo, nuestros atacantes principales no van a estar el domingo, imagínate, vamos a intentar porque hay una, me parece que Ángelo, el ponerse a cuatro metros del portero, no sé si realmente se puede esa tarjeta, pero bueno, en definitiva para nosotros es un problema serio, grave e importante el hecho de que no tengamos a nuestros atacantes principales en la próxima jornada. ¿Hacia dónde miramos a partir de ahora? Lo acabo de decir hace unos segundos, a ganar seis partidos que nos quedan, si podemos ganar los seis, imagínate, igual soñamos, pero vamos a asegurar la permanencia, vamos a ganar el próximo encuentro, vamos a sumar puntos, vamos a consolidar la permanencia que no la hemos conseguido y a partir de ahí veremos, pero ese es el discurso que yo transmito y ya hemos visto ahí el equipo que por diferentes circunstancias está el último en la clasificación, que no es el peor equipo, ni muchísimo menos, ha sido capaz de ganarnos, y bueno, y esto es la realidad y lo que tenemos y lo que estamos observando.